Si la niña es tan boncito que a todo el mundo le va a gustar Es una cumbia muy sabrosona que a los ratos la bailará De esta cumbia que yo les canto porque la goce va aquí para allá Para la cumbia negra que yo la toco para gozar Es una cumbia de ratoncito que a todo el mundo le gustará Corre ratoncito, corre, o el gato se alcanzará Este gasto es un travieso y te quiere merezar Corre ratoncito, corre, no te dejes alcanzar Que tu voz es sabrosona, tu vida tienes que bailar En esta cumbia que yo les canto porque la goce va aquí para allá Hoy la cumbia negra que yo la toco para gozar La cumbia de ratoncito que a todo el mundo le gustará Corre ratoncito, corre, o el gato se alcanzará Este gasto es un travieso y te quiere merezar Corre ratoncito, corre, no te dejes alcanzar Que tu voz es sabrosona, tu vida tienes que bailar Que tu voz es sabrosona, tu vida tienes que bailar Que tu voz es sabrosona, tu vida tienes que bailar Que tu voz es sabrosona, tu vida tienes que bailar Gracias.